Bueno, de ayer a hoy día se ha mejorado un poco, la verdad no ha sido mucho como uno quisiera. Conversando con el doctor ahí, con el cuerpo técnico, creo que lo ideal es ver mañana cómo responden ante exigencias más importantes que la de hoy día, que solamente ha sido trote. Y bueno, tomó una decisión, la decisión exacta la sabe el doctor, él puede describir lo que hay. Yo solamente concentrarme en lo que es la recuperación. ¿Hay soluciones para este tipo de lesión? Ha habido jugadores que han tenido este tipo de lesión y han jugado, pero es decisión del jugador. ¿Tú qué decisión tomarías? Bueno, si fuera de decisión mía yo te aseguro que jugaría, lo que pasa es que creo que más importante es el equipo que lo que uno desea. Y digo esto porque definitivamente estar limitado ante un rival tan importante como Alianza es darle ventaja al rival. Entonces la única forma que yo tengo la oportunidad de jugar es sintiéndome que lo que me afecte, porque seguramente me va a afectar, no comprometa mi rendimiento. Ahora, el técnico Marcelo Estrasia te ha comentado algo el día de hoy, para mañana verte por última vez o ya tomó una decisión. No, habíamos conversado, ¿no? La evolución normal de la lesión y todo pasa por cómo me siento estas horas, estas últimas horas. Uno, como vengo diciendo, no trabaja para ser titular, la decisión la toma el profe Marcelo y bueno, si lo voy a esperar hasta mañana no hay ningún problema, uno tiene que estar preparado para todo. ¿Cómo estás, cómo te sientes con esta responsabilidad doble por enfrentar Alianza Lima y por el debut de Melgar en casa? Claro, es una doble responsabilidad, pero es lindo jugarlo, ¿no? ¿Quién no quiere jugar, quién no quiere debutar en casa, quién no quiere jugar ante un grande en casa y mayor aún con la satisfacción de saber de que vamos a salir a ganar? Ahora, con relación a otros años y en base a los partidos que tuviste como titular al final del campeonato del año pasado, ¿cómo te sientes? ¿Más confiado? Sí, la confianza siempre ha estado ahí, el tema pasa que el año pasado se dieron mejores resultados y eso también te llena un poco más, ¿no? Pero siempre hay que ser responsable en lo que uno hace y en lo que uno pregona, entonces hay que pensar en que no tanto mostrarme yo, sino en que el grupo esté bien y que todos estemos bien y que el grupo saque resultados, ¿no, Juan Pablo? Con la oportunidad de quedarte tenco en el puesto, ¿no? Claro, yo trabajo para eso, yo trabajo para ser titular, toda la semana me preparo, me preparo y espero al último día que el profe Marcelo decida quién se acaba de tapar. En lo personal, ¿conversaste con Leao? ¿Qué te dijo? ¿Ahora es prácticamente de partido? Sí, conversamos, conversamos algo, qué tal le iba, que estaba viendo ahí, iba a probar, en todo eso. Ahora, el último entrenamiento no iba a conversar con él porque acabo de terminar. ¡Gracias!